16 minutos sobre la una del mediodía abrimos la luna llena en copios a mano una por fin soleada jornada de miércoles. Santiago, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, pero no te fíes, sale el sol y también se oculta. A ver, cuéntame tus previsiones, ¿hasta cuándo nos duran los pasos? Pues mira, antes estaba hablando Elías, me llevo bien con él, y ayer me preguntó Isabel, ¿tú qué opinas? Digo, yo te lo diré unos 15 días antes, pero vamos, si no te digo nada, pues temete lo peor. Pues lo de siempre, ¿no? Es que si son los ciclos, y eso que ya sabes que la Semana Santa es variable, pero pasa como hoy, hoy está un día, pues majo, majo para estar moviéndote un poco. Sí, claro, hombre, estamos en marzo. Porque viene un aire de solano picado a urbión, que, ojito, ¿eh? Para ir encamizado. Bueno, mañana tenemos paseo de tarde también, ¿o no? Yo creo que sí, hombre, sí, sí, eso por supuesto. Y, hombre, procurar, las sombras son malas, todavía queda humedad, aunque ya el terreno se va mejorando un poco, poca superficie, en la profundidad hay mucha agua. Mucha agua, y fíjate, Santiago, nos comentabas que hablábamos con Elías Romero, lo hacíamos sobre la Semana Santa, con Elías Alonso, sobre un concierto de los chicos del coro, y es que hay mucha actividad cultural en el Burgo en los últimos días. Y más lejos, el viernes se presentaba el libro de Susana Maroto, que era todo un éxito la presentación, ¿no? Fue encantador el cine, estaba abarrotado. ¿Te acuerdas que alguna vez decíamos aquí, hablamos de cine y tal, dice, ¿alguna vez haremos de poesía? Sí. Hace dos meses o tres, fíjate, sin saber yo que Susi había escrito un libro de poesía, pero fíjate tú, de una cosa sencilla se montó un acto impresionante. Yo, de verdad, estoy sobrecogido. Yo no grabé nada, lo grabó una compañera que es profesora ahí en Zaragoza, y me le dieron todo el material, que vosotros os pasé un poco de odio, y fue espectacular, de una cosa sencilla, vamos, para mí un éxito total, y abarrotado el cine. Nos alegramos, que tenga mucho éxito. Y lo que más me alegra, de verdad, es que se ha votado la primera edición. Pero bueno, que lo sigan buscando, que lo podrán encontrar. Ah, sí, sí, además hay lista de espera. Pues dicho esto, vamos con nuestro listado de cumpleaños cercanos. Bueno, que son Miguel Ángel, Ginés, Santiago, Sonia, Soraya, Fortunato, Perpetua, Javier, Blanca, Sara, Alfredo, Dionisio, José, Estel, Sergio, Víctor, José Luis, José Ángel, Silvio, Rosana, Marta, hija de Almudena y Roberto, para que no se me enfade. Y hoy, Dionisio y Rosalía. Felicidades para todos ellos. A todos, y a los que no lo sabemos, también les felicitamos. Por supuesto. Un poquito más allá, ¿qué pasaba? Pues bueno, hace ya unos cuantos años, recuerdo que también ha sido un buen urgencio, como fue tal día como hoy, Jesús Gil. Y en 1899, Bayer registra la aspirina como marca. ¿Como marca? Como marca. O sea, que estaba ya antes en circulación, ¿no? Pues no lo sé. Yo es que ya no quería ir a mirar al mar. Bueno, es una noticia curiosa, sencilla, no tiene mucha... Tienen historias estos de Bayer. En 1876, Bell patenta el teléfono. ¡Ay, madre! No sabemos vivir sin ellos. Sí, el de Móvil no lo sé todavía. En 1959, nace la muñeca Barbie. Y qué joven está, ¿eh? Pues sigue siempre igual, yo creo. Y además, he visto para aquí que hay grandes coleccionistas. Y luego, por ejemplo, también es interesante, de nuestra comarca, en 1535, Tomás de Berlanga descubre las Islas Galápagos. Es el actual Ecuador, sabes que es una provincia que tiene la capital, eso no la sabía, pero la he mirado. La capital de los Galápagos es Puerto Vaquerizo Moreno. Las Galápagos en el 1535. En 1535. 1535, sí, sí. Ahí las descubrió. Bueno, es un dato a tener en cuenta, más o menos de aquí de la zona. Hombre, es lógicamente de nuestra comarca y sobre todo de nuestra querida provincia. Y con el siguiente ya me has tocado el punto débil. Y luego ya, importante, tal día como ayer nació, en 1475, Miguel Ángel Buano Rotti. Y me recuerda la Capilla Sistina. Bueno, pero tanto, tiene tanto. Es que si alguien, yo es que anoche miraba cantidad de cosas, digo, es posible. Es que además es curioso el que quiera entrar en internet, no en Wikipedia, tiene web, hay una web que está preciosa. Luego la tienes en tres dimensiones. Y luego hay alguien que tiene un blog, que ahora no recuerdo el nombre, que se ha preocupado de estudiar las pinturas. Y dice, el diablo está metido en tal pintura. Este está poniendo como la señal de los cuernos y hacía un comentario. Se la está haciendo al Papa en aquel momento. O sea, es algo curioso. Es que la Capilla Sistina es sobrecogedora, pero luego era un hombre con tal amplitud de conocimientos, es que hacía de todo. Sí, también se le caería un puente y cosas así. Bueno, bueno, pero... Pero vamos, si sabías, era una cultura, pues que esos hombres que hacían de todo. Sí, maravilloso. Y lo hacían, pero que muy bien, hombre, el que hace a veces fracasa. Sí, pero hay que intentarlo. Y la verdad, Miguel Ángel no sé si fracaso en muchas cosas, pero se ha dejado un legado estupendo. Ya lo creo. Bueno, y luego vamos a entrar ya con un tema muy conocido en esta tierra. Lo odio cantar muchas veces, que es Nabucco de Verdi, el coro de esclavos. Me gusta, ¿eh? Vinilo también, ¿eh? Hombre, ¿cómo lo sabes? Claro, esto es el profesional de la cofre, ¿verdad? Esto también pone los pelos de punta, ¿eh? Es que es bonito. Tiene una carga emocional tremenda. Empezamos bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Bueno, luego tenemos de Elizabeth Taylor, pues de una película, en lugar de sacar su voz, pues de tantas versiones originales, he cogido la banda sonora de T. Sanzpipa, del año 65. Qué fuerza la de esta mujer, ¿eh? Sí, y esta música también es curiosa, el piano hace maravillas, ¿eh? Bueno, el pianista. Bueno, tenemos ahora algo más movido, Bon Jovi, con su Madrid 2013. Aquí me has dado. Eso no es vinilo. Que este hombre está bien cumpleaños, pero no se le notan nada, ¿eh? La verdad, no entiendo mucho. Bueno, luego tenemos a un compositor francés, Artur Honeger, con su Pacific. Bueno, los riegos del directo, este es Gasparini. La veneciana, ¿o qué Gasparini? Sí. Bueno, pues ahora vamos a Royal Garden de Baiter. Es el momento de la salsa, de los ratillos, de... ¿Tú siempre te acuerdas de las cocineras, Santiago, eh? Yo creo que es que tienes hambre y está ahora. No, es una gran tentadora, hay gente que está de viaje, como aquí les comentamos el otro día, que se han puesto contentos con algunos que hablaban desde la televisión. Bueno, pídate, se me hicieron como poca cosa. Bueno, es el momento de los cocineros trabajando, el hombre y la mujer el que puede estar preparando los platos. Pues a lo mejor esto anima un poquito. Claro que sí. O a lo mejor se cae un par de platos al suelo. Bueno, y ahora tenemos de una saga... Yo, para mí, antes era desconocida la saga Bach, Karl Philipp Emanuel Bach. Este es hijo, tuvo bastantes hijos, de Johann Sebastian Bach y de la señora Bach, evidentemente, de los que el apellido coincide. El concepto es la flauta transverse, traducida así más o menos para... Y ahora ya nos pasamos a la vida, entre comillas, nocturna, con Lisa Minelli y su tema clásico de cabaret. ¡Gracias! Entre los directos y el vinilo, Santiago, nos tienes ganados, ¿eh? No, que no te pillo nunca, no me pillas. Sí, es verdad, ¿eh? Es que tiene su encanto. Y si pudiese, yo tengo un amigo que tiene un beso de manivela. Bueno... Eso tenemos que hacer un día una prueba, pero claro, me tiene que ayudar el... Porque yo no puedo estar grabando y dada la manivela. Vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Lisa Minelli. Y con ella llegamos a abrir nuestra ventana, nuestro balcón, la huerta y el jardín, que por fin podemos pisar. Pues sí, con tiento. Ay, vamos a ver. Los huertos, los jardines, zonas de jardín, huerta, que tengan mucha arena, que se ha drenado un poco más, pero que tenga la tierra un poco más dura, tipo rubia, más gredosa, pues esa tiene, ahí tiene debajo, tú haces ahora un pequeño pocito, rascas un poco y bueno, si suave la tierra, bien, pero en cuanto quieres profundizar, abajo hay barro todavía. Y el problema que surge, pasó el año pasado, los años que yo lleve mucho así, pasa que al meter las fresas, que es lo que metemos normalmente en los huertos, porque meter un tractor, pues te la puede preparar muy gorda, los huertos pequeños, te deja una huella que ya se queda para todo, no para toda la vida, pero para toda la temporada. Pues al revolver la parte seca de arriba con la parte de abajo semi-hormigonada, se puede preparar un patatús de mucho cuidado, entonces no es aconsejable. Hombre, ahora está muy bueno, ahora he visto a una persona que estaba trabajando con la pala, es un buen ejercicio, dosificado, no sé si será bueno para lumbares, pero es un, con un mango largo, pues bueno, bien, levanta cada uno el peso que él calcula y encima eso sigue al apetito, y ves que me acuerdo siempre de la comida, aunque soy poco comedor, evidentemente. Santiago, hemos tenido varias preguntas esta semana, ¿verdad? Sí. Es que leía que te preguntaban por la flor de Pascua y cómo conservarla, que lo hemos contado varias veces. Sí, entonces cogí yo y le mandé dos vídeos, porque además es una chica del Burgos, pero que vive, creo que es en Zaragoza, y entonces dije, si hubiese podido estar contigo, te había explicado un poco de lo poco que yo sé. Es que hay muchas teorías, igual que las otras preguntas que han hecho de Rosales, es que hay muchísimas, muchísimas teorías, pero bueno, es un momento bueno para todo tipo de plantas, pues vaciarlos de su maceta, porque una maceta que lleve ya más de un año, hasta dos, pues las raíces están como están. El otro día estaban hablando en la misora del efecto Coriolis, las raíces giran, y eso lo hemos recordado aquí muchas veces, cuando compras unas petunias, o tú mismo que las tienes, pues sabes si llevan mucho tiempo en la floristería o en la tienda especializada o no, o en donde las han puesto. O sea, vacías el tiesto con cuidado y ves que están muy enroscadas, más enroscadas más tiempo en la maceta. Por eso cuando se saca de la maceta hay que peinarlas, con la mano a lo mejor no, pero con un cuchillito viejo, un tenedor viejo, como yo tengo algunos que los he doblado, y sirven de rastillos miniatura, y vas peinándolas, luego recortas, porque si no le quitas ese giro es un desastre. O sea que desenredar un poquito y cortar la punta. Es igual que si tú vas a la peluquería y te van a cortar, primero tendrán que desenredarte, no entiendo yo, pero me imagino... Pero sin miedo, ¿no? Sin miedo, hombre, sin ser violento. La raíz no es como el tallo, ten en cuenta, hay que darse cuenta que una raíz en teoría es madera, porque si una raíz se queda, los que hacen bonsais o nos gusta hacer bonsais, alguna vez que dejas una raíz por fuera, cuando lleva ya 20 o 30 días se queda madera, ese es el problema. Por eso, por ejemplo, cuando se hace una plantación de árboles, sobre todo la raíz desnuda, y los días de viento, después que tengas con lluvia, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el viento zarandea el árbol. Como los árboles que compras miden un metro y pico, tienen porte, va moviendo, y si te fijas, donde tiene el cuello, donde coincide ya con el nivel de la tierra, se va quedando hueco. Eso es peligrosísimo, porque por ahí entra aire, y si entra aire, en la raíz se pone madera. Un truco que me contaban ayer en la carnicería, me decían, para los rosales, he leído que hay que plantar unos ajos alrededor del rosal para que no salga pulgón. Funciona, ¿no? ¿Qué le contamos? Eso funciona, y es compatible con otras cosas. Si tú recuerdas en algún programa, hace tiempo dijimos, en el huerto, que es recomendable, bueno, claro, no hace lo que creo oportuno, pero todos los trucos, y encima que son gratis, pues bueno, tú lo pruebas total, no pasa nada, y encima, si tienes albahaca puesta en medio, pones planta de tomate a los 50 centímetros recomendable, planta de tomate en el medio, en la mitad, pones una plantita de, como lo tenía yo el año pasado, metes de albahaca, y dices, pues muy bien, a 30 centímetros, una cabeza de ajos, que luego me dará ajetes, y luego la albahaca, compatible de las dos. Eso es buenísimo, porque el ajo tiene un repelente. Tú piensa que haces un aceite de ajo, y los cultivos de bacterias no saldrían de ahí. No sé si se podría saltar como la pértiga, pero de acuerdo, por su pie no saldrían. Pues damos por válido, entonces, el consejo. Hombre, y agradecidos. Gracias, Santiago, que vaya bien, hasta la semana que viene. A vosotros. Gracias a todos ustedes, cerramos luna llena, cerramos tiempo local en COPE. ¡Suscríbete al canal!